Provistos de una cizalla, sin miedo a nada y en pleno toque de queda, delincuentes asaltaron una tienda de celulares ubicada en pleno centro de nuestra ciudad. Las cámaras de seguridad de este negocio captaron el actuar delictivo de estos cinco sujetos que llegaron a bordo de dos motos lineales hasta la tienda de celulares y accesorios Movisel. De las motos descienden tres sujetos, quienes utilizan la cizalla para romper candados y forzar la puerta de ingreso, mientras que los otros dos cómplices la hacían de campana vigilando la zona. Los tres fascinerosos ya en el interior del local rompen las vitrinas, sustraen todos los equipos de alta gama y se los llevan dentro de sus mochilas. Además, en este video se puede observar a uno de los delincuentes disfrazado de obrero de construcción civil, quien se acerca hasta la caja recaudadora del dinero y sustrae todo lo que encuentra. El robo ocurrió a las 3 y 20 de la mañana del último domingo 18 de abril. Fueron suficientes tres minutos para que estos sujetos se llevaran un botín de aproximadamente 50 mil soles entre celulares de alta gama y media gama, así como dinero en efectivo. Noemí Domínguez Celada, dueña de este establecimiento, informó que hace unos días había sacado un préstamo de 50 mil soles en una entidad bancaria, con la esperanza de sacar a flote su negocio en medio de la crisis generada por esta pandemia. Recién he sacado ya un préstamo de 50 mil soles, he invertido en todos los celulares, y ahora usted sabe cómo para pagarlo. Estamos así preocupados, mortificados. En medio de esta pandemia. En medio de esta pandemia. En medio de esta pandemia que estamos, así pues usted sabe. Ahora estamos intentando salir adelante, aparte que hemos estado enfermos. Un vecino, como tengo alarmas, cámaras, ha estado sonando la alarma, cuando ellos han entrado, un vecino me ha llamado que están, está que sonando la alarma, que me están robando, y mi esposa ha venido con mi papá a ver, pues, he encontrado ya que es ahí a los delincuentes, ya pues, que han alzado la puerta con la cizalla, han roto los candados, han ingresado todo, pues. Por ello, la propietaria lamentó que no exista seguridad, ni siquiera para estos locales ubicados a pocas cuadras de la comisaría de Jaén, e hizo un llamado al jefe de la DIPOL Jaén, coronel Gelber Luna Velarde, a cumplir con su labor de brindar seguridad a la población jaena. Por favor, trate de que se pongan las pilas y trate de hacer algo por todo esto que está pasando, hay mucha delincuencia acá en la ciudad, mire lo que está pasando. Han saltado también a una gente, he visto que han saltado a una gente. Recién también, quizás son los mismos, no sé, pues, pero que pongan las pilas y trate de hacer algo por... ¿Ahora en el centro de Jaén? Sí, en el centro, imagínese, cerca de la plaza de armas, cerca de la plaza de armas ha sucedido esto. El osado actuar de estos sujetos es la clara evidencia de que el mundo de Lampa le viene ganando la batalla a la policía, que mientras el coronel Luna Velarde brinda conferencias de prensa para informar que la delincuencia en Jaén ha disminuido, hay una realidad paralela que la autoridad policial se niega a aceptar. Lamentablemente, en medio de la incapacidad de nuestras autoridades policiales y la ola delincuencial que azota nuestra ciudad, estamos los ciudadanos jaenos, quienes buscamos de forma honrada superar esta crisis y tenemos que ver, como el caso de la señora Noemí Domínguez, como nuestros sueños se destruyen en menos de tres minutos, ante la inoperancia de quienes están llamados a combatir este flagelo social.